Soy un niño gentil, te robo el corazón, para hacerte feliz, yo de mí o haré dos, si me dices que sí. Y en un verde palmar, entre aromas y flores, otra vez mi canción brindaré, cual un himno al amor. Cuando en la playa la bella Lola, su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa saltó el pañuelo y me saludó. Pero después llegó hasta mí, me dio un abrazo y en aquel alto creí morir. Gracias. 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 Gracias.